Para la gente de huevos Se componen los corridos Y los versos que yo canto Se los compuse a un amigo Era un gallito jugado Y de plumaje muy fino Cuando se le metía el diablo Solo agarraba camino Nació el 23 de marzo Su vida escrita ya estaba Cada quien trae su destino La frase que utilizaba Siempre de perfil muy bajo Así es como lo miraba La nueve sonaba recio Cuando de cacería andaba Por nombre llevo Alejandro Valdazar por apellido Y Fulgencio por su madre Un cabrón para el peligro No era gente de problemas Le gustaba andar tranquilo Pero cuando le llegaban Lo resolvía con su estilo De frente no le podían Le llegaron por la espalda Llegando al rancho las pilas Ahí pusieron la emboscada Dejando a sus dos princesas Y a su niño que la amaba Hizo mucho a su familia Por ellos la vida daba Un saludo para la señora Clara Para Amet Y para mi compa Omar Uno pa' adelante compa Quisiera estar con ustedes Disfrutando los momentos Quizá ya era mi destino O Dios me guiso en su reino La tarde estaba muy triste Como que algo presentía Y fue por el 3 de octubre Cuando yo perdí la vida Que se va la mula bronca Y también la de la rabia Que les tapen más cervezas Y vivan la que es prestada No se me aguanten carnales Me adelanté en el camino Aquí me encontré a mi padre Y aquí seguimos unidos Se quitaba la camisa Por godito sus amigos Solo tenía treinta años Y ya era muy aguerrido Nueve milímetros brownie En la cintura portaba Fue de sangre muy valiente Y duro le trabajaba Ya se me acabó el corrido Ya con esta me despido Cuiden mucho a mi familia Ahí les encargo a los míos Ya no quiero que me lloren Ya no quiero más tristezas Que suene fuerte el corrido Y ahí nos vemos a la vuelta Y así nomás quedó compa ¡Viva! 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 Gracias.